Hola, bienvenido a nuestro canal Sabores del Mundo TV. Gracias por visitarnos y disfruta de esta receta. Hola, bienvenidos a nuestro canal Sabores del Mundo TV. En nuestra aventura de hoy viajaremos a Venezuela, más específicamente a la región de los Andes. Vamos a preparar esta deliciosa pizca andina. ¿Quieres saber cómo la elaboramos? Entonces no te muevas por favor. La pizca andina es una sopa o caldo de preparación sencilla, hecha a base de cilantro, cebollín y agua, además de papas cortadas en trozo, huevo y leche. La pizca andina es representativa y nativa de los Andes venezolanos y es comúnmente consumida durante el desayuno. Se acompaña con arepa de trigo o arepa de maíz. La papa, producto por excelencia de la región andina, es ingrediente distintivo de este platillo. Existen diversas variaciones de la pizca andina, entre las que podemos encontrar la pizca negra que solo contiene agua y aliños. La pizca andina blanca o cuajado, que es la que vamos a preparar, que llevaría papa picada, cebollín, picado, sofrito, queso en trozos y un huevo por comensal. Y el caldo de papas, que es una receta similar a las dos anteriores, solo que lleva caldo de costilla o pollo en vez de leche y agua. Para preparar nuestra pizca andina, vamos a requerir dos papas medianas, ya las tenemos aquí cortadas. Un ramo de cilantro, separamos lo que es el tallo y aparte las hojas. Aparte yo separé estas para la presentación final. Tres cebollines. Un huevo para cada comensal, un litro de leche, medio litro de agua, 50 gramos de mantequilla y 150 gramos de queso. En este caso, bueno, normalmente usan queso ahumado. Nosotros no pudimos conseguir queso ahumado, entonces lo que tengo aquí es queso panela asado. Y para acompañar nuestra pizca, hicimos unas arepitas y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer para nuestra pizca, es poner en nuestra olla donde vamos a preparar lo que es la mantequilla. Ya que se derrita, ya que esté bien caliente, vamos a poner nuestro cebollín y los tallitos del cilantro. Ya está caliente nuestra mantequilla, vamos a poner nuestro cebollín y los tallitos del cilantro. Y esperamos un par de minutos. Ya pasaron un par de minutos que pusimos nuestro cebollín y el cilantro. Ahora vamos a poner nuestras papas. Y ponemos nuestro medio litro de agua. Esperamos a que estén ya medio cocidas nuestras papas y continuamos. Han pasado unos 5 o 10 minutos que está hirviendo. Ya nuestras papas empiezan a suavizar. Y entonces es momento de poner nuestra leche. Y sal al gusto. La leche estaba fría, entonces vamos a esperar a que hierva nuevamente. Ya como vemos está hirviendo, vamos a poner lo que serían las hojas de nuestro cilantro. Revolvemos. Y vamos a poner un huevo por cada comienzo. En este caso más o menos nos va a rendir para 4, pero solamente voy a poner 2 huevos. Es importante que se pongan separados y el tiempo va a determinarse pues qué tan cocidos nos gustan los huevos. Vamos a dejar cocer de 3 a 4 minutos, pero si te gusta que el huevo quede más suave, pues sería menos. Si te gusta muy, muy, muy bien cocido, pues lo dejas un minuto más. Ya quedó lista nuestra pizca andina. Ahora solo resta para presentarla. Ponemos uno de nuestros huevos. Y ponemos una porción de lo que sería nuestra sopa, nuestro caldo, nuestro otro huevo. Un poco de nuestro queso asado. Normalmente, como les digo, es ahumado. Y una hojita de cilantro. Llegó la hora feliz. La hora de degustar nuestra pizca andina. ¿No se te antoja? La verdad es que a mí ya se me hizo agua en la boca. Está deliciosa. Y bueno, para las frías mañanas de los Andes, no hay nada mejor que esta pizca para empezar el día. Vamos a acompañarlo con nuestra arepa que hicimos. Si quieres saber cómo las hicimos, te vamos a dejar el enlace de nuestro video donde preparamos arepas. Simplemente es hacerla más delgada que como se hace normalmente para rellenar. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, no olvides dejarnos un me gusta, un like. Y si no estás suscrito a nuestro canal, por favor hazlo. Y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuando subamos un nuevo video. Y si en verdad te gustó, pues nos ayudaría mucho si lo compartes con tus familiares y amigos. Te recuerdo que mi nombre es Luis. Me dio mucho gusto que nos acompañaras en esta aventura. Pero no te pierdas la próxima, eh. Hasta pronto. Gracias por visitar nuestro canal Sabores del Mundo TV. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video. A continuación te dejamos más opciones para que sigas disfrutando de las recetas de este canal. Nos vemos en la próxima.